Música Revisando la agenda Harley del mes de octubre de este año nos encontramos con tres propuestas. La primera es en Uyuni, en el altiplano boliviano. Luego viene el Junín Harley Day de los hermanos Marco y Gerardo Libonati en Junín, provincia de Buenos Aires. Y cierra SMS el Harley Crazy de Nico Valario en Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Pero saben, quiero que hablemos de Uyuni. ¿Por qué? Porque es un encuentro distinto, porque está en uno de los lugares que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Porque no se realiza todos los años y porque ir hasta el altiplano de Bolivia es toda una aventura. Así es que hablemos hoy del encuentro que organiza el Harley Club de la Paz en Uyuni, Bolivia. Bueno, como decía, una de las aventuras desafiantes que tiene esta temporada 2023 es el encuentro que hace el Harley Club de la Paz en Uyuni, en el Salar de Uyuni. Motivo más que suficiente para subir hasta las alturas del altiplano. Estamos con Lito Arriaza, justamente de Harley Club de la Paz, para que nos cuente por qué tenemos que ir a Uyuni. ¿Cómo estás, Lito? Un gusto saludarte, gusto verte a la distancia. Hola, Roberto. Y bueno, un saludo a todos los amantes de nuestra gran pasión, que es la Harley. Motivo también suficiente como para poder pensar en una actividad muy linda que estamos planificando, la estamos realizando en el mes de octubre, en la maravilla que la UNESCO la califica como maravilla natural de la humanidad, que es Uyuni. Yo te preguntaba hace un rato fuera de cámara que por qué Uyuni, porque yo pensé que estaba más bajo y no nos obligaban a subir hasta La Paz. Y tú me decías que Uyuni y La Paz están a la misma altura y si no sé si Uyuni están algunos metritos más arriba, ¿no? Bueno, sí, bueno, creo que La Paz tiene la misma altura que Uyuni. Sin embargo, las condiciones climáticas para el mes de octubre se tornan mucho mejores que en la misma La Paz. De tal modo de que la temperatura, al ser agradable, también es mucho más agradable para el visitante, para el que está llegando, Uyuni. Para nosotros, pues, del altiplano y la gente de Bolivia no tenemos mucho problema en adaptarnos muy rápido a esta situación. Pero nosotros sí. Si están subiendo, claro que sí, tienen muchísimos problemas. Pero tendremos también cobertura con gente médica que esté permanentemente sobre los visitantes. Lito, un encuentro Harley ya conocemos más o menos cómo es el formato. Pero, ¿qué tiene de especial este encuentro Harley en Uyuni? Como bien decías, Uyuni es un patrimonio de la humanidad. Bueno, sería imperdible no aprovechar esta oportunidad para venir a Bolivia y visitar el Salar de Uyuni, que entre otras cosas tiene atractivos muy lindos. Nosotros estamos haciendo el segundo día de encuentro, un tour, bueno, el tour que sea lo más apretado posible, porque para hacer un tour, digamos, grande en Uyuni necesitaría tres días por el momento. Pero hemos rescatado los lugares más bonitos, que es la isla de pescado, que se llama la isla de Incahuasi. Y tenemos esculturas muy lindas que se han hecho en Uyuni. Y hay lugares, pero realmente interesantísimos, como el Cementerio de Trenes, la población de Colchani, donde hay una serie de actividades artesanales. Bueno, en realidad Uyuni tiene una inmensa alternativa para poder visitarlo. Otra de los atractivos muy lindos es precisamente la que se va a realizar en este preencuentro, que se llama la Noche de Estrellas. Realmente una verdadera maravilla, porque en un cielo totalmente despejado, como pensamos que va a ser en octubre, para esas fechas se pinta así. Las constelaciones prácticamente están a ojo de todos nosotros. Y vamos a tomar fotografías verdaderamente impactantes. Bueno, hay dos etapas en el Salar muy lindas, que es la época donde se torna, digamos, un poco húmedo el Salar. Y tenemos esta sensación del espejo, que se llama, donde prácticamente el cielo y el Salar se juntan y son una sola imagen. Perdón, Lito, ¿por qué me dices el preencuentro? ¿Es que tenemos que llegar un día antes? ¿Cómo es la cosa? Bueno, sí, nosotros lo hemos programado de esta manera, que hay en todos los encuentros, Harley, tú sabes que hay un preencuentro. El preencuentro es un día o una noche antes, y nosotros lo hemos programado para que se pueda entrar precisamente en ese preencuentro, y la gente que venga y se adelante un poquito a la actividad misma del encuentro, la noche pueda visitar lo que es el Salar de forma nocturna, y encontrarse con esta maravilla que es la noche de estrellas y el encuentro con las galaxias. A ver, vamos al gran ahora para los amigos que nos están viendo. ¿El encuentro cuesta 450 dólares para los varones, 450 dólares para las damas, y eso coincidera hotelería jueves, viernes y sábado? Tenemos dos días y dos, dos días, dos noches, perdón, dos noches y tres días. El preencuentro prácticamente lo paga de manera independiente cada uno. Ok, ¿es opcional? Es opcional, es opcional, pero nosotros sugerimos de que sí hagan ese preencuentro, por lo que te estoy mencionando, ¿no? Ya en los días del encuentro tenemos el tour que está totalmente pagado, que es un tour que nosotros lo contratamos de manera independiente a empresas que se encargan de esta situación, y ya los lugares están marcados, como por ejemplo el escenario donde se ha recibido y se ha hecho el Dakar, que es un lugar muy lindo. Tenemos la Plaza de Banderas, que es una plaza impresionante de sal, donde están todas las banderas prácticamente del mundo, y es una maravilla tomarse unas fotos allá. Y bueno, puedes hacer, por ejemplo, fotografías tan interesantes que te hacen las perspectivas de enormes volúmenes con pequeñas dimensiones. Es decir, que tú pones, por decirte, una lata de cerveza, y en la perspectiva aparece que tú estás encima de la lata. Bueno, ahí te puedo... Hemos visto esa foto. Sí, sí, sí. Entonces, Lito, a ver, 450 y 400, dos noches de hotel. Pero si alguien quisiera hacer la previa, puede coordinar con ustedes mismos para asegurarse el alojamiento. ¿A eso me refiero? Absolutamente, absolutamente. Es más, en realidad lo que tienen que pagar en el preencuentro prácticamente es el hotel, porque la actividad de la Noche de Estrellas nosotros la estamos organizando. Bien. La vamos a tener toda la organización de fotografía, de drones, la atención a los mismos hermanos que están llegando con bebidas calientes, porque sí, hace frío en la noche, pero nosotros estamos dando alternativas para que pueda minimizarse precisamente esta situación y se sientan muy felices, aparte de las fogatas y la música que va a haber en el preencuentro. Bien. Entonces, a ver, seamos prácticos. ¿Cuánto más hay que agregarle a la arancela, a la tarifa, al precio del encuentro para asegurarse la noche previa? Y así hacerse un paquete completo. Con unos 120 dólares más, que significa, digamos, la parte hotelera y el desayuno que cubre todas las cosas, ¿verdad? Bien. Pero no es más. Ese es el teniente. Eso significa llegar entonces... Unos más dólares menos. Significa llegar el día jueves a Uyudis. ¿Es así? Sí. Bien. Sí, sí. Jueves compré encuentro, viernes, sábado encuentro, domingo, cada uno para su casa. Lito, para quienes como yo nunca hemos ido a Uyuni, ¿por dónde uno tiene que ir a Uyuni? Estoy hablando desde Chile, desde Paraguay, desde Argentina, los amigos de Uruguay que cruzan también por la Argentina. ¿Cómo se llega a Uyuni? Bueno, todos los caminos llegan a Roma, Roberto. Bueno, de la Argentina, hermano, tenemos la facilidad múltiple. Podemos ingresar por Jujuy hacia la Quiaca, pasamos Villazón, llegamos a Tupisa y estamos a un tiro de escopeta prácticamente a lo que es Uyuni, que está aproximadamente a 280 kilómetros de lo que es Tupisa. Bueno, podemos ingresar por Urán, por, hacemos, vamos a Bermejo y de Bermejo subimos a Tarija y de Tarija nos vamos a Potosí. De Potosí hacemos un enlace antes de entrar a Potosí, precisamente, se puede, hay un desvío, hay un cruce de camino y se va a Tupisa y llegas a Uyuni. Bueno, y de Chile pueden tomar el paso de Jama para poder hacer, digamos, la unión hacia la carretera que va de Jujuy hasta la Quiaca y tienen ese acceso que es muy pronto. Del Paraguay, donde seguramente mi hermano Gustavo Digo me está viendo, pueden hacer todo lo que es la unión de la carretera del Chaco, que es de Formosa, de Asunción, de Oringa, Formosa, o sea, la carretera Formosa, hasta Orán, y de Orán pueden entrar, ¿no es cierto?, a Tarija, o pueden encontrar la carretera también de Pucuy y Yassó y subir por esas mismas rutas. O sea, no tenemos ningún problema. ¿Qué se come en Uyuni? ¿Qué, qué, 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 qué vamos a comer en Uyuni? Bueno, yo quisiera que ese sea cierto tipo de, 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 de sorpresa. Porque no han hecho las compras todavía. Bueno, ¿qué se come en Uyuni? En Uyuni tenemos una variedad de, 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 de cocina, de comida que es prácticamente típica del altiplano, pero normalmente se tiene, por ejemplo, como una, un exquisito manjar, lo que es la carne le llama, tenemos la quinoa, tenemos muchísimas hortalizas que se producen en el, en el, en la zona, y este, bueno, hay muchísimas sorpresas. Tenemos cerca de, de Uyuni también lo que es la parte de acceso a Tarija, tenemos el Pinto Mayo, tenemos peces, pero realmente pescados como, que se pueden servir increíblemente. Pero toda la variedad prácticamente en Uyuni, como es un centro actualmente turístico, encuentras comida de todas partes. Sí, porque además, dicho sea de paso, Uyuni tiene muy buena hotelería y es, es un punto turístico de, de mucho turismo extranjero. Sí, 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 sí. Indudablemente que las visitas a Uyuni han creído, han ido creciendo muchísimo. La pandemia quizás ha bajado un poquito, pero estaba en un punto muy alto. Todos los hoteles son espectacularmente construidos en sala. Todo lo que es la parte, digamos, eh, eh, de construcción y parte de lo que es, eh, la, la mueblería lo hacen en sala. Es una, es, es realmente divino. Es hermosísima. Los hoteles están, eh, calefactados. Tienen, eh, en cierto momento también, si se necesita aire acondicionado. Tenemos todas las, las, eh, los requerimientos mínimos para poder ofrecer al turista todo lo mínimo necesario para buen, buen estaría. Para que el encuentro salga bien, perfecto. ¿Cuánta gente ustedes esperan recibir? Bueno, nosotros tenemos marcados ciento veinte personas en este, en este hotel. Si cerramos los ciento veinte, eh, eh, inscritos, eh, en un par de meses, nosotros tomaremos un otro hotel. Y es que es posible, si es que la condición, digamos, y la necesidad, así nos exige. Y haremos, pues, un encuentro, si, si se requiere, con, eh, mayor cantidad, pero dándole las mínimas condiciones a los hermanos que nos están visitando. Lo principal es la comodidad, Roberto. Y estamos pensando que el hotel que hemos, eh, designado ahora, que no sé si lo puedo mencionar. Pero pasa el aviso con toda confianza. Gracias. Es el hotel Cristal Samaña. Es un hotel muy lindo, que está prácticamente al borde del salar. Y tenemos como que, si fuese un complejo íntegro, el del salar y el hotel. Entonces, todo esto está prácticamente unido y está, eh, compaginado como para que pueda ser una verdadera, verdadera atracción. Sí, yo creo que vale la pena, eh, mencionar al hotel, porque así lo aprovechamos de mostrar, este, y todos ya se van armando la idea. Bien, ¿cómo nos anotamos, cómo nos inscribimos para, para estar en, en Uyuni, en octubre próximo? Bueno, nosotros hemos abierto una página web, que la pueden visitar. Eh, ahí tenemos lo que es la, eh, 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 todas las, los, las alternativas. Está la información de qué, quién está organizando, que en este caso es nuestro club, todo nuestro currículum de, de vida. Eh, luego tenemos un programa, y luego tenemos un, eh, un formulario de inscripción. Yo te voy a pedir, por favor, de que me, eh, te des un minuto, me voy a poner los ojos para poder decirte. A dónde debemos visitar. Y deben entrar al link que es htps, dos puntos, barra, barra, eh, de slash, clubharleydavidsonlapaz.com, eh, slash. ¿No? Entonces es nuestra, yo te voy a pasar todos los detalles. Y nosotros, me va diciendo esto, yo, yo lo voy poniendo abajo también, lo vamos colocando, eh, en, en, en las imágenes. Perfecto. Entonces, entras ahí y tienes, como te digo, el programa, tienes todo lo que es las actividades, y solamente con hacer clic, tú vas a poder entrar al formulario de lo que es la inscripción. Te inscribes, llenas todas las, eh, casillas que son interactivas, pones, eh, enviar, y automáticamente te, eh, envía el formulario a la organización, y nosotros lo vamos a describir. Sin embargo, también tenemos otras, eh, formas de poderse comunicar con la, eh, con la organización, que es mi WhatsApp, te voy a dejar, es más 591-706-11654 de la Paz, Bolivia. Entonces, con esos dos elementos estamos, por, por demás, muy bien. Bien, perfecto. Y ahí están todos los medios de pago. Con eso, no hay más excusas. No hay más excusas. Mira, eh, para la Argentina, en especial, hemos habilitado, eh, eh, a dos personas para poder, eh, eh, enlazarse o hacer la inscripción. Ellos tienen toda la metodología, que es César Morales, que está en Cujuy, que nos va a poder, eh, hacer la recepción. César, por favor, para, eh, que pases también esta información que te estoy dando de tu teléfono particular. Lo tengo, lo tengo. Sí, y puedan con ellos coordinar y hacer los pagos con, con ellos, ¿no? Eh, eh, y, eh, Bronislao también, que es, eh, otro de los amigos que tenemos en, en Cujuy, él también se hace cargo y la coordinación. Así que va a haber muchísima posibilidad de poder enlazarse con la, eh, eh, organización del, del evento, querido. O sea, no hay mucha excusa y los que necesiten que vayan tramitando su permiso desde ya, porque hay mucho jarlista que no se puede largar a solo si no consigue permiso, así que, nada, a partir de ahora podemos decir que inicia la cuenta regresiva para poder encontrarnos en octubre próximo en, en el Salar de Uyuni. No quisiera despedirme de, de tu programa, de ti, querido Roberto, sin antes mencionarte que uno de nuestros, eh, eh, digamos, representantes en Chile, que es nuestro amadísimo Eche Mario, eh, era el encargado de hacer la, eh, la inscripción a nivel de Chile y lamentamos muchísimo su pérdida. Ha sido un hermano con el que nos hemos encontrado en todos los encuentros que a los que hemos asistido, él, quizás habrá faltado algunos, pero casi en todas partes de Sudamérica ha estado él y nos hemos encontrado y nos hemos abrazado. Yo quisiera mandarte un abrazo a Cielo, recibe, eh, que los estaremos viendo próximamente. Solamente es parte de los... Sí, no queríamos terminar justamente esta entrevista sin eso, Lito, y decir que más allá de la tristeza y del shock que tuvimos por el accidente que sufrió Mario y esta pérdida de un tipo realmente bueno, viste, eh, nada, yo siempre digo que tenemos que seguir viviendo la vida color de Harley. Así es, y como a él le hubiera gustado que sea. Gracias por todo, querido Roberto. Abrazo fuerte, que estés muy bien. Felicidades, nos vemos. Gracias, nos vemos. Uyuni los espera a todos. Un gran abrazo, hermandad. Adiós, Lito, gracias. Un gran cariño, hermano. 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 Gracias.